Devocional en la Universidad Brigham Young, Idaho Dado el martes 12 de marzo de 2024 El Señor te guiará de la mano Por Elaine S. Dalton Gracias por esa hermosa música que expresa exactamente quiénes son. Gracias, Presidente Méridis, por la sagrada confianza que me ha dado para hablar a esta noble generación. Es un privilegio para mí participar hoy con ustedes en este hermoso campus. Hace frío, pero es hermoso. Considero una bendición que mi esposo de 55 años esté conmigo para compartir esta experiencia. Él es mi mejor amigo, el padre de nuestros hijos y mi compañero eterno. Nos conocimos en Brigham Young University, y él aún piensa que me vio primero. Pero yo lo vi en el campus, fui al edificio de administración y encontré su horario. Y simplemente coincidió que estuviera cerca de algunas de sus clases de vez en cuando. Creo que a eso le llaman acosar, pero yo lo llamaba coquetear en ese entonces. Aún recuerdo vívidamente el día de nuestro sellamiento y matrimonio en el templo. Esteve y yo nos sentamos de la mano en la habitación más hermosa y llena de luz que había visto. Todos los que nos amaban estaban en esa habitación. Un apóstol joven nos selló ese día. Su nombre era el élder Gordon B. Hinckley. Antes de casarnos, nos dio un consejo. Dijo. Vivan su vida de tal manera que cuando necesiten una bendición, puedan acercarse al Padre por justicia en lugar de por misericordia, y él los bendecirá. Ahora, permítanme decir eso una vez más. Vivan su vida de tal manera que cuando necesiten una bendición, puedan acercarse al Padre por justicia en lugar de por misericordia, y él los bendecirá. Este consejo ha guiado y bendecido nuestras vidas. Habrá momentos en su vida también cuando necesitarán desesperadamente una bendición y el Señor ha prometido. Sé humilde y el Señor, tu Dios, te guiará de la mano y te dará respuestas a tus oraciones. Hoy, me gustaría hablar con ustedes sobre su preparación para convertirse en líderes del convenio en estos últimos días, y el poder al que pueden acceder para liderar mientras se acercan al Señor desarrollando una relación de convenio con Él. El presidente Russell M. Nelson nos ha enseñado que Una vez que han hecho un convenio con Dios, nuestra relación con Él se vuelve mucho más cercana que antes de nuestro convenio. Ahora estamos unidos. Debido a nuestro convenio con Dios, Él nunca se cansará en sus esfuerzos para ayudarnos, y nunca agotaremos su paciente misericordia con nosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Él tiene grandes esperanzas para nosotros. Pueden estar seguros de que mientras se esfuerzan por desarrollar y profundizar su relación con el Salvador haciendo y guardando convenios sagrados con Él, Él caminará con ustedes. Cuando el presidente Mansen me llamó para ser la decimotercera presidenta general de las mujeres jóvenes, me leyó esta escritura y me dijo que conocería la realidad de esta promesa del Señor. Iré delante de tu rostro. Estaré a tu mano derecha y a tu izquierda. Y mi espíritu estará en tu corazón y mis ángeles a tu alrededor para levantarte. Testifico que esa escritura es verdadera. Una de mis historias pioneras favoritas ilustra este principio de protección. Es la historia de una niña llamada Agnès Calvel, que estaba en la compañía de carros de mano Willy en 1856. En ese momento, ella tenía solo nueve años de edad. En sus propias palabras, relató. Aunque solo tenía diez, de tierna edad, puedo cerrar mis ojos y ver todo con una precisión panorámica ante mí. El caminar sin cesar, caminar, siempre permanecerá en mi memoria. Muchas veces me cansaba tanto, y como niña, me colgaba del carro solo para ser empujada suavemente. Y luego me tiraba al lado del camino y lloraba. Y luego, al darme cuenta de que todos me estaban dejando atrás, me levantaba y corría un poco más para alcanzar. Ella continúa compartiendo. Justo antes de cruzar las montañas, nos llegaron carros de alivio, y ciertamente fue un alivio. A los enfermos y ancianos se les permitió montar, todos los demás seguían caminando. Cuando los carros comenzaron a moverse, varios de nosotros, los niños, decidimos correr junto a los carros con la esperanza de que nos invitaran a montar. Al menos, esa era mi gran esperanza. Ella dice, uno por uno, todos se quedaron atrás hasta que fui la última en quedarme, tan decidida estaba a conseguir un paseo. Después de lo que parecía la carrera más larga jamás hecha antes o después, el conductor me llamó y me dijo. Niña, ¿quieres un paseo? Y respondí de la mejor manera posible. Sí, señor. En ese momento, él extendió su mano, hizo que los caballos corrieran y me hizo correr con piernas que sentían que ya no podían correr más. Fuimos lo que me pareció millas, y justo en lo que parecía el punto de quiebre, se detuvo. Me envolvió en una manta, me envolvió y me acostó en el fondo del carro, cálida y cómoda. Aquí tuve tiempo para cambiar de opinión, como seguramente lo hice, sabiendo bien que al hacer esto, me salvó de congelarme al meterme en el carro. Agnes Caldwell llegó segura a la ciudad de Salt Lake el 9 de noviembre de 1856. Más tarde se casó con Chester Southworth y se convirtió en madre de trece hijos. Si el conductor de ese carro hubiera llevado a Agnes al carro sin hacerla correr, ella seguramente habría sucumbido al frío amargo. Si Agnes hubiera decidido rendirse y quedarse atrás, su historia podría haber terminado de manera muy diferente. Sin embargo, para Agnes, éste se convirtió en su momento definitorio, y aunque la decisión de correr no tenía mucho sentido en ese momento, corrió de todos modos con determinación, fe y esperanza. Ahora, al igual que Agnes Caldwell, cada uno de ustedes está en un viaje a Sion. Es posible que no tengan que dejar su hogar o renunciar a todas sus posesiones terrenales, pero el viaje a Sion requiere que renuncien a todos sus pecados para que puedan llegar a conocer al único Cristo verdadero, y vivo y seguir sus pasos, y guiar a otros por los caminos de la justicia. Para hacer esto, necesitarán hacer el trabajo espiritual para recibir el poder para lograr todo lo que tienen por delante. Al igual que Agnes, es posible que incluso se les pida correr hasta el punto de agotamiento, pero al hacerlo, el calor del amor del Señor y su infinita expiación les permitirá, y empoderará para la obra del Evangelio para la que están aquí en la tierra. Todo el sacrificio y trabajo de todas las generaciones anteriores han llevado a este momento. Los pioneros sacrificaron todo, incluso sus vidas, para que pudiéramos ver este día y ver esta llegada a la tierra. Su llegada no es aleatoria. Todo esto fue parte de un plan que ustedes y yo abrazamos en el reino premortal. Están posicionados de manera única en un lugar privilegiado en la historia del mundo. Para cumplir la misión divina única que cada uno de ustedes tiene que realizar, necesitarán entender y conocer completamente quiénes son, su identidad eterna. Necesitarán ser guiados e incluso magnificados por la constante compañía del Espíritu Santo. Y necesitarán ser dignos de asistir al templo y allí ser investidos con poder desde lo alto al hacer y guardar convenios sagrados con el Señor. Sus convenios les darán poder porque los conectarán con nuestro Salvador, Jesucristo, en un vínculo de convenio. Están aquí en esta universidad a la sombra de un templo para prepararse para el glorioso futuro que les espera. Este es su momento. En los reinos premortales, exhibieron no sólo fe, sino fe sedente y buenas obras. Como dijo Alma, cada uno de ustedes fue llamado y preparado desde la fundación del mundo según la presencia de Dios. Lucharon con su fe y testimonio para persuadir a otros espíritus elegidos a aceptar y sostener el plan que fue presentado por Dios el Padre. Sabían que era correcto y tenían fe sedente en que el Salvador cumpliría sus convenios premortales porque lo conocían. El presidente Spencer W. Kimball enseñó. Hicimos votos, solemnes votos en los cielos antes de venir a esta vida mortal. Hemos hecho convenios. Nos comprometimos con el Padre Celestial a que si nos enviaba a la tierra y nos daba cuerpos y nos daba las oportunidades invaluables que la vida terrenal ofrecía, mantendríamos nuestras vidas limpias y nos casaríamos en el Santo Templo y crearíamos una familia justa y les enseñaríamos en rectitud. Este fue un juramento solemne, una promesa solemne. No hubo espíritus neutrales en la guerra en el cielo y no puede haber posiciones neutrales ahora. El mismo Señor ha dicho, el que no está conmigo, está contra mí. Se pusieron de pie con él. Sabían lo difícil que sería y sin embargo fueron valientes y confiados de que no sólo podrían cumplir su misión divina aquí en la tierra, sino también marcar una diferencia en el mundo. Allí entonces decidieron que liderarían a otros en una causa superlativa, la causa de Jesucristo. Como dijo el ganador de una de las maratones de Nueva York, Juma Ekenga, en una entrevista con los reporteros al explicar su exitosa carrera con palabras muy sencillas. La voluntad de ganar no significa nada sin la voluntad de prepararse. El poder de sus convenios enfocará su preparación. El poder de sus convenios y su pureza magnificarán su preparación para liderar. Los magnificarán y saldrán con la fuerza del Señor. El poder de sus convenios y su pureza magnificarán su preparación para liderar. Aquí, en esta universidad única, están siendo preparados para convertirse en líderes del convenio. ¿Qué es un líder del convenio? Creo que un líder del convenio es alguien que hace lo que Cristo haría, dice lo que Cristo diría y ama como Cristo amaría. Nunca olvidaré una lección que aprendí del presidente Mansen mientras servía como la presidenta general de las mujeres jóvenes. Fui a él para pedir su consejo sobre un asunto que me preocupaba mucho y no sabía qué hacer. Me senté en su oficina y le expliqué mi dilema, y luego dije. Presidente Mansen, ¿qué debo hacer? Me invitó a caminar con él hacia una esquina de su oficina donde colgaba un hermoso cuadro del Salvador en la pared. Relató que este era su cuadro favorito, y mientras él y yo estábamos mirando el cuadro, dijo. Siempre que tengo un problema y no sé qué hacer, miro aquí y rezo, y luego escucho, y cuando el Señor me dice qué hacer, voy y lo hago. El presidente Thomas S. Mansen expresó su deseo de ser un instrumento en las manos del Señor. En su biografía, compartió, La experiencia más dulce que conozco en la vida es sentir una inspiración y actuar sobre ella, y luego descubrir qué fue el cumplimiento de la oración o la necesidad de alguien. Siempre quiero que el Señor sepa que si necesita que se haga un recado, Tom Mansen hará ese recado por él. Un líder del convenio es alguien que escucha la voz del Señor y actúa. Un líder del convenio es alguien que ha entrado en el camino del convenio al ser bautizado. Un líder del convenio entiende claramente su identidad, recibe, reconoce y depende de la compañía del Espíritu Santo. Un líder del convenio es alguien que se esfuerza por mantenerse sin mancha del mundo renovando semanalmente sus convenios bautismales para siempre recordarlo, tomar su nombre sobre ellos y guardar sus mandamientos al participar dignamente del sacramento. Un líder del convenio es obediente, dispuesto a sacrificar, consagrado y casto. Un líder del convenio lidera con persuasión, longanimidad, gentileza, mansedumbre y amor sincero. Al hacer todas estas cosas, serán guiados por el Espíritu Santo, el tercer miembro de la Trinidad, que está tan cerca que está a distancia de susurro. Las Escrituras nos dicen, Él les mostrará todas las cosas que deben hacer. Para mí, esta es la Escritura que da un principio de éxito asegurado. El don del Espíritu Santo los magnificarán en sus esfuerzos por liderar en rectitud al permitirles obtener dones adicionales del Espíritu. Renovar dignamente su convenio bautismal cada semana, recibir el don del Espíritu Santo y aprender a escuchar su voz y obedecerles ayudará a liderar a otros con confianza. Esta Escritura en la Sección 121 de Doctrina y Convenios es una Escritura de Liderazgo. Dice, Deja que tus entrañas estén llenas de caridad hacia todos los hombres, y deja que la virtud adorne tus pensamientos sin cesar, entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como el rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu constante compañero y tu cetro, un cetro inmutable de rectitud y verdad. Y tu dominio será un dominio eterno, sin medios obligatorios, y fluirá hacia ti para siempre jamás. Un líder del convenio está en lugares santos, está con personas santas, testifica de verdades santas y escucha al Espíritu Santo. A medida que progresan en el camino del convenio, su relación se profundiza con Jesucristo, y Él caminará con ustedes. Él los guiará de la mano. Sus convenios les permitirán lograr cosas en el mundo, en el lugar de trabajo, en sus familias y en la comunidad que tal vez nunca hubieran considerado posibles hasta ahora. Hacer y guardar convenios agrega a su capacidad para liderar con el poder de la divinidad. Además, un líder del convenio sabe que la fuente de todo poder es ser digno de recibir las ordenanzas del sacerdocio y entrar en la Casa Santa del Señor porque el Señor ha dicho, en las ordenanzas de ella, se manifiesta el poder de la divinidad. Cuando hacemos y guardamos convenios sagrados disponibles sólo para nosotros en los templos santos, somos investidos con poder y los ángeles están a nuestro alrededor. ¿No necesitamos todos este poder para navegar con éxito y felicidad en estos tiempos turbulentos? ¿Comprendemos siquiera este poder? Este es el poder que poseían Alma y los hijos de Mosía. Este es el poder de Pablo y Abish y Sadrach, Mesach y Ebed-Nego. Este es el poder que ustedes y yo podemos poseer. Finalmente, un líder del convenio es alguien que está familiarizado con el carácter de Cristo. Estudian sus palabras, oran en su nombre y lo siguen. Escuchan su voz y actúan. Y sobre todo, aman a los demás. La caridad, que es el amor puro de Jesucristo, es uno de los mayores poderes que podemos poseer como líderes del convenio. Recientemente, nuestro hijo Yes me relató su experiencia con el liderazgo del convenio. En sus palabras, dijo, Una tarde de viernes, me encontré apresurándome al aeropuerto en Houston, Texas. Me había retrasado en reuniones y llegaba muy tarde y corría para tomar el último avión, para poder llegar a casa con mi familia. Conducía un coche de alquiler y sabía que tenía que hacer una parada muy rápida en la gasolinera para devolver el coche lleno de gasolina. No tenía tiempo para parar, pero tenía que cumplir con la política de la compañía de repostar el coche. Jess continúa, mientras me detuve en la gasolinera, vi de reojo a un hombre sin hogar sentado en la entrada de la tienda de conveniencia. Inmediatamente descarté esta visión y la inspiración del espíritu que vino con ella. Me convencí de que tenía que tomar este último vuelo y que esa era mi máxima prioridad. Llené el tanque de gasolina, pero cuando presioné para imprimir el recibo, la impresora no funcionaba. No podía creer mi mala suerte. Así que corrí dentro de la tienda, pasando de nuevo por este hombre y la inspiración que vino con él. Pedí el recibo al dependiente y salí corriendo de la tienda, volviendo a ver a este hombre de reojo. Me dije a mí mismo, no puedo parar y no puedo hablar con él en este momento. Tengo que tomar este vuelo. Me subí al coche para irme, pero luego sentí una inspiración innegable para ser fiel a mi promesa de convenio conmigo mismo y con Dios. Caminé lentamente hacia afuera de mi coche y me senté al lado de este hombre. Comencé presentándome y extendiendo mi mano, para su sorpresa. Me miró asombrado. Nunca apartó sus ojos marrones de los míos. Jess preguntó si estaba seguro y si había algo que pudiera hacer por él. Luego, él le contó a Jess su historia. Había perdido su empleo, su identidad, su fuente de orgullo como padre, y se había entregado a la bebida. Consecuentemente, su esposa lo dejó y le dijo que no era bienvenido en su hogar. Se encontraba aquí en la tienda de conveniencia, durmiendo bajo los arbustos por la noche. Lloró, sin apartar los ojos de los míos. Jess preguntó, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte? Fue entonces cuando él confió que sentía que su vida ya no valía la pena vivir. Continuó, anoche, resolví terminar con mi vida, y luego pude cerrar los ojos. Pero mientras dormía, tuve un sueño. Me vi en la presencia de Dios. Él me miró y conoció mi corazón. Y cuando se acercó a mí, abrió sus brazos y me abrazó. Y dijo, Carlos, mañana te enviaré una señal. Por esta señal sabrás que te amo, que eres mi hijo precioso, que tu vida vale la pena vivir y que estaré a tu lado. En el sueño, Carlos preguntó, ¿cómo reconoceré la señal cuando la vea? Y él respondió, te enviaré a un hombre con ojos azules, y se sentará contigo y te escuchará y cuando lo veas, sabrás. Luego, este querido hombre miró profundamente a los ojos de Jess y dijo, tú eres el hombre de ojos azules. Lloraron y se abrazaron, y ambos sintieron la presencia del Salvador. Testifico que el Señor siempre cumple sus promesas y proporciona una manera para que también cumplamos las nuestras. Los líderes del convenio están familiarizados con los principios de liderazgo en el libro de Mormón. Por lo tanto, para ustedes, leer diariamente en el libro de Mormón los preparará para conocerlo, para liderar como él lo hace. El libro de Mormón es en realidad su manual de liderazgo. Hacer un convenio con Dios significa que nunca están solos porque Jesucristo está en el centro de cada convenio que hacen. Los convenios son dones de Dios para cada uno de nosotros, diseñados para llevarnos a salvo a casa. Los convenios son armas contra el adversario. Los convenios nos unen a nuestro Salvador y a su Hijo, a Dios y su Hijo, Jesucristo. Y es por eso que el presidente Nelson nos ha aconsejado hacer de las ordenanzas y los convenios una prioridad y pasar más tiempo en el templo. Sus elecciones para mantener sus convenios determinarán cuánta poder divina podrán acceder en los próximos días y necesitarán ese poder. Los poderosos líderes del convenio se ponen en el camino del convenio y se quedan allí. Por eso el Señor ha dicho, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aquí hay una imagen de un yugo. Se usa para mantener a dos bueyes juntos, para que tiren de la carga pesada al unísono. Pero a veces me gusta pensar en un yugo de una manera diferente. Pienso en este yugo como un convenio que nos une al Salvador. Caminamos con él. Está a nuestro lado. Estamos trabajando como uno en una relación de convenio. Él camina con nosotros en esta relación de convenio. Lleva nuestras cargas y nuestros dolores y nuestras aflicciones y nuestras debilidades. Él llevará la carga si se vuelve demasiado pesada. Él hará la diferencia. Si el yugo es nuestra relación de convenio con el Salvador, esta escritura podría leerse. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mis convenios sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi convenio es fácil y mi carga es ligera. Los poderosos líderes del convenio se unen al Señor haciendo y guardando convenios sagrados. Al hacer esto, permiten que ustedes, líderes del convenio, caminen con confianza y hablen con seguridad, porque un líder del convenio sabe que no caminan solos. El presidente Nelson nos dio algunas promesas magníficas cuando recordamos y guardamos nuestros convenios. Solo escribí algunas en mi diario que me gustaría compartir con ustedes. Él prometió que serán llenados con el poder de Dios. Su estrés disminuirá. El mismo Señor irá delante de su rostro y los guiará de la mano. Serán consolados. Sabrán las decisiones correctas para tomar. Serán enseñados y recibirán inspiración. Serán más felices. Serán un testigo poderoso. Sus cargas se aliviarán. Pueden orar para que se envíen ángeles para ayudarlos. Pueden orar y esperar milagros. Podrán escuchar la voz del Señor. Caminarán con el Salvador a su lado. Nunca estarán solos. Puedo testificarles que las promesas del Señor son seguras. Como poderosos líderes del convenio, este es su momento para prepararse y marcar el ritmo. Este es su momento para correr en el camino del convenio con determinación, valentía, compromiso y enfoque. Y como alguien que ha disfrutado correr, siempre me han encantado las palabras del Señor a Isaías, que dicen, Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Que cada uno de ustedes sea bendecido en su preparación para convertirse en sus líderes del convenio en estos últimos días, y que siempre recuerden quienes son, preparados para ser guiados por el Espíritu Santo. Tomen su yugo sobre ustedes, y como Agnés Caldwell, alcancen y tomen la mano del Maestro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Análisis El Aine Dalton ofrece una profunda reflexión sobre la importancia de vivir una vida basada en los convenios con Dios y cómo estos convenios pueden guiarnos y fortalecer nuestra capacidad para liderar. Dalton enfatiza la necesidad de acercarse a Dios con justicia en lugar de misericordia, destacando que vivir rectamente nos permite recibir bendiciones divinas de manera más directa. Utiliza ejemplos personales y de la historia pionera de la Iglesia para ilustrar sus puntos, creando una conexión emocional con la audiencia y subrayando la relevancia práctica de sus enseñanzas. Dalton cita al élder Gordon B. Hinckley, quien aconseja vivir de tal manera que podamos acercarnos a Dios por justicia en lugar de misericordia. Esto implica una vida de obediencia y rectitud que nos posiciona para recibir bendiciones directamente de nuestro Padre Celestial. Este enfoque en la justicia resuena con la enseñanza de que nuestras acciones tienen un impacto significativo en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad de recibir sus bendiciones. Dalton subraya que los convenios fortalecen nuestra relación con Dios, haciendo que Él nunca se canse de ayudarnos y que nosotros nunca agotemos su misericordia. Este concepto de una relación de convenio destaca la importancia de la lealtad y la dedicación continua, asegurando que siempre estamos conectados con lo divino. La historia de Agnés Calvel es particularmente conmovedora, mostrando cómo la determinación y la fe pueden llevarnos a través de pruebas aparentemente insuperables. Agnés, a través de su esfuerzo y persistencia, recibió ayuda justo cuando más lo necesitaba. Estas historias sirven para motivar y animar a la audiencia, demostrando que la fe y el esfuerzo personal son recompensados divinamente. Dalton resalta la preparación como un componente clave del liderazgo efectivo. Utiliza la analogía de la maratón, donde la voluntad de ganar es inútil sin la voluntad de prepararse, aplicándola a la vida espiritual y al liderazgo dentro de la comunidad de fe. Esta analogía refuerza la idea de que el éxito espiritual y el liderazgo requieren un esfuerzo y dedicación constantes. El discurso de Elaine Dalton ofrece una guía valiosa para cualquiera que desee profundizar en su fe y convertirse en un líder efectivo dentro de su comunidad religiosa. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras decisiones diarias, preguntándonos si estamos viviendo de manera que podamos acercarnos a Dios con justicia. Nos recuerda que nuestros convenios con Dios no sólo nos conectan con lo divino, sino que también nos proporcionan el poder y la fuerza necesarios para superar las dificultades y liderar con rectitud. La historia de Agnés Calvel es un poderoso recordatorio de que, aunque los desafíos puedan parecer abrumadores, la fe y la persistencia pueden llevarnos a recibir ayuda en el momento justo. Este mensaje es particularmente relevante en tiempos de incertidumbre y prueba, ofreciéndonos esperanza y motivación para seguir adelante con determinación. Finalmente, la invitación de Dalton a ser líderes de convenio nos desafía a asumir una mayor responsabilidad en nuestra vida espiritual. Nos llama a vivir con integridad, a buscar constantemente la guía del Espíritu Santo y a actuar con amor y caridad hacia los demás. En un mundo que a menudo valora el éxito material y el poder, este llamado a liderar con pureza y devoción es una invitación a vivir una vida más significativa y conectada con los principios eternos. En resumen, el discurso de Elaine Dalton es una fuente de inspiración y guía práctica para fortalecer nuestra relación con Dios y desarrollar nuestras capacidades de liderazgo espiritual. Nos recuerda la importancia de los convenios sagrados y nos anima a vivir con fe, esperanza y caridad, asegurándonos de que el Señor nos guiará de la mano en nuestro camino hacia la Sion.